Hola de nuevo a todos, vamos a ver un tutorial más sobre la iniciación a Blender y en este caso vamos a ver cómo funcionan los modificadores y para qué sirven. Para ello lo primero que vamos a hacer es crearnos, en este caso me voy a crear un cubo, me meto en modo edición, que ya hemos visto cómo funciona, lo voy a colocar ahí, justo en la base del cursor y esto me lo voy a elevar, da igual a la altura, pero voy a subirlo un poco. Con control R, como vimos también, voy a dividir para que tenga segmentaciones y voy a dejarlo, estas segmentaciones, ya así. Muy bien, como dijimos ayer, o mejor dicho, en el último vídeo, para poder modificar este modelo podemos entrar en modo edición y cambiarle la forma, pero sin trabajar lo que es la malla, podemos también deformar y crear unas pequeñas formas, no llegar a hacer cosas demasiado complejas y formas muy orgánicas, pero sí podemos hacer determinadas cosas que nos pueden interesar sin tener que moverla y deformar la malla. Para esto vamos a utilizar lo que se llaman los modificadores. En la pestaña, en la séptima pestaña, tenemos aquí Add Modifier, que si le pulsamos nos sale un montón de modificadores, los cuales lo que nos van a hacer es afectarnos a la geometría o hacer determinadas acciones sobre la geometría y sobre el objeto que nosotros obtenemos. En este caso, vamos a ver algunos sueltos, simplemente para que veamos su función y cómo influye la creación de estos modificadores sobre el objeto y el orden que tienen aquí. Si habéis utilizado algún otro programa 3D o de edición 2D, sabéis que la creación de capas o de modificadores o cualquier elemento que se crea, depende del orden en el que se coloquen, tendrán un efecto u otro sobre los elementos que tenemos, sobre los que se está modificando. Si está primero un modificador o una capa, afectará de una manera, el siguiente afectará de otra y así sucesivamente. Entonces vamos a ver cómo funciona eso. El primero que vamos a ver, de los que tenemos aquí, es uno que se utiliza habitualmente en Blender, que es el Mirror, el espejo. Este modificador, al ponerlo, nos salen aquí las propiedades y lo bueno que tienen los modificadores es que son elementos que no son destructivos, o que se suele llamar modificadores o deformaciones no destructivas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cojo y elimino directamente ese modificador, la deformación que tiene mi elemento no es permanente. Puedo coger, cambiarlo, sin problema y siempre tengo la base. No es lo mismo que si en la parte está en el modo edición, lo modifico, esto sí es permanente. Muy bien, pues entonces vamos a poner primero el Mirror y vemos las características que tenemos aquí y ahora veremos cómo funciona. Lo primero que tenemos aquí es, si aumento un poco aquí el tamaño de la barra, vemos que tenemos el nombre, que lo podemos cambiar. ¿Por qué lo podemos cambiar? Pues si hacemos varios mirrors que tengamos un nombre, por ejemplo podemos decir Mirror en el eje X, otro Mirror en el eje Y o en el eje Z. Entonces ya sabemos qué es lo que está haciendo simplemente por el nombre, porque si lo repetimos lo que va a hacer todo el rato es Mirror, Mirror, Mirror y no sabemos cuál es el que está afectando y qué es lo que está haciendo cada cosa. Luego tenemos aquí una pestaña que es la de que afecte al render o no, es decir, si está desactivada, por mucho que se visualice en pantalla, luego cuando salga al render ese modificador no se va a visualizar en la imagen final. Luego tenemos el ojo que es para que no se visualice en pantalla, pero sí a la hora de renderizar. Y esto es a la hora de hacer la edición, que también que se visualice en pantalla la deformación y esto que se vea el resultado final. Ahora lo veremos rápidamente. Vale, después tenemos dos flechitas, una para arriba y otra para abajo, esto por si tenemos algún otro modificador, da igual el que sea, y podemos ponerlo hacia arriba o hacia abajo, cambiarle el orden. Y la X para borrarlo, evidentemente. Luego tenemos aquí un modificador para aplicar y que sea permanente la deformación que me ha hecho este modificador y tenemos la de copiar para que me duplique este deformador, este modificador. Y aquí tenemos algunas propiedades que en este caso son estas, si fuese otro modificador tendría otras propiedades, pero toda la parte de aquí hacia arriba prácticamente siempre son iguales. Entonces vamos a ver cómo funciona y para qué se utiliza el modificador Mirror. El modificador Mirror se utiliza sobre todo para optimizar el tiempo de trabajo. Si nosotros entramos aquí en modo edición y cortamos con control R por la mitad, le doy a la V para separar la pantalla, para separar el objeto, hacerlo en dos partes. Si ahora selecciono solo el de un lado, fijaros que cuando lo muevo también se me está moviendo algo al otro lado. Eso quiere decir que el modificador me está haciendo algo aunque ahora mismo no lo interprete. Yo lo que hago, voy a borrar y si nos damos cuenta, aunque he borrado el lado izquierdo, sigue habiendo, si yo me salgo de modo objeto, tengo el objeto completo. ¿Por qué es esto? Básicamente lo que me está haciendo el Mirror es duplicarme desde el origen de mi objeto, esto me está haciendo como un eje de coordenada, un eje de simetría y todo lo que yo tenga, como tengo aquí marcado en el eje X, todo lo que desde aquí para el lado derecho en el X o para el lado izquierdo, se me repite en el lado contrario. Entonces todo lo que yo haga en este lado se me va a ver reflejado en el lado contrario. Si esto en vez de en el X lo hacemos en el Z, fijaros como se me está haciendo solo en el eje Z. Podemos poner varios ejes, pero en principio solo vamos a ver ahora mismo el eje X. ¿Por qué se utiliza esto? Como comentaba antes, se utiliza principalmente para poder optimizar el tiempo porque solo vamos a trabajar un lado y de esta manera lo hacemos el doble de rápido y tanto lo de un lado como otro queda exactamente igual. ¿Qué problema podemos tener con esto? Pues evidentemente la simetría lo que hace es restar credibilidad. Realismo. Habrá objetos que sí funcionen como pueden ser mobiliarios y funcione el tema de la simetría, pero por ejemplo en personajes la simetría hace que quede poco realista y que no funcione el personaje 100% para animaciones. Cuando estás haciendo una animación si el personaje el lado izquierdo y el lado derecho siempre es igual, pues no queda bien. Entonces luego mediante otras modificaciones y determinadas deformaciones cambiaremos eso, pero en principio para modelar tanto personajes como objetos normalmente se comienza con esto para optimizar tiempo como hemos comentado. Tenemos varias pestañas, como hemos dicho aquí los ejes para que funcione tanto en un lado como en otro. Luego tenemos las opciones del merge, que lo que nos hace si recordamos es juntarnos los vértices, en este caso los que están en el centro, si está uno encima del otro se nos junta. Y luego tenemos la pestaña de clipping. Clipping es bastante importante porque si la tenemos pulsada, aunque yo intente mover este elemento, esta arista que está justo en el eje de en medio, donde se hace la simetría, al estar ahí ya no se me separa. Entonces siempre voy a tener una continuidad. Se me separa por aquí, pero el vértice este siempre está ahí metido. En el caso de desconectarlo, fijaros como se me separa. Tenemos que tener mucho cuidado porque puede atravesar y la malla, si lo vamos a modo alámbrico, vemos como tenemos vértices atravesados y estos serían caras coplanares y tendríamos problemas de representación. Lo del vertigru es para otras cosas y lo de las texturas es igual para que me funcione el tema del texturizado. Como veis es un modificador muy sencillo pero es muy útil para trabajar con el modelado. Después tenemos el modificador de subdivision surface. Este modificador lo que nos hace es subdividirnos la malla dependiendo de la cantidad de subdivisiones que pongamos aquí. Y aquí es donde vamos a ver como afecta esta pestaña, que si la tenemos marcada se nos ve en el objeto el resultado final. Y la cuarta pestaña es la malla original que también a la hora para poder trabajarla se nos ajusta al resultado final del objeto. Es mucho más cómodo y para mí me gusta mucho más trabajarlo así. Después tenemos aquí dos pestañas que una es el catmuclar que es para subdividirnos la cara pero también suavizarla. Y este solo con simple solo nos subdivide esta cara cuando salimos. Fijaros como tiene las subdivisiones pero no se suaviza. Entonces lo mejor es, por lo menos para ahora mismo, utilizar el catmuclar y ya está. Luego tenemos para que se subdivida en pantalla y para que se subdivida en render. Si subdividimos en pantalla en el viewport 2, el render no puede estar menos de eso. Bueno, como poder si puede pero no es recomendable porque evidentemente si en el viewport lo estamos viendo con 2 cuando haga el render se va a quedar peor. El resultado en el render se va a ver así y no es lo que queremos. Entonces lo normal es que en todo caso para el viewport, para que no me cargue mucho polígono en la pantalla, esté más bajo pero el render esté en el resultado que yo quiero final. Luego tenemos la optimización en el display que es para que cuando yo esté en modo alámbrico con el objeto solo se me vean los bordes y entonces me consume menos para poder mover la pantalla. Y el Open Subdivision es una opción bastante reciente que es para que me optimice muchísimo más la pantalla con las subdivisiones. Pueda tener muchas subdivisiones en pantalla pero que fluya mucho mejor y para animación es muy útil. Ya se vería cuando hagamos algún tutorial de animación ya lo veréis que está bastante bien. Lo utilizan en Pixar y en estudios muy grandes para trabajar de ese modo y con grandes subdivisiones a la hora de animar y que sea muy fluido. Muy bien chicos, estos son dos de los modificadores que quería enseñaros. En el siguiente vídeo vamos a ver el orden y veremos algún modificador suelto más para que tengáis unas nociones, un poquito más de ejemplos de cómo funcionan los modificadores.